Buenas noches, cuando usted pueda, me sirve una copa de ron caballero Muchas gracias, muy amable, padre, a mí una cuenta y se la pago luego Hoy he tenido un mal día, las cosas van regular A ver si con otra copa, tiene alguna pena de felicidad Y yo que amarelo, otro pelotazo, a ver si con día Que no veas que caro, bajo esta avenida, el sitio de olvidar Copazo, palmenta, y yo que atienda, que este hacha de carajo de tanto esperar Y lléname bien la copa, que no me está haciendo nada Escucha, chavalillo, trate una botella y déjala en la barra Pa' que beba cuando quiera, aunque con las orejas del alcohol me salga Si no me la pones, dime que se bebe, porque yo al final pierdo aquí los papeles Ay, gata, yo me viaja con tu cara Que dices tú de que tarde, me voy si me da la gana Y aunque esperó, y el dinero y la paciencia ganó Recordando sus desgracias, el vino borracho, el vino en la acera Pasó lo que todo el mundo se esperaba Y yo que un cantónico nunca se espera